Durante el último fin de semana las condiciones del tiempo ayudaron y se disputaron los encuentros correspondientes a una nueva fecha de los torneos organizados por la Liga Escobarense de Fútbol. Hubo acción, la tercera fecha de la primera A y la segunda de la primera B. El torneo, recordamos, este año lleva el nombre de Alejandro Vasco. Arrancamos con la zona campeonato de la primera A, a donde la Sonia le ganó a Atlético Perú 2 a 0. El deportivo metalúrgico Manuel Alberti venció a la fraternidad, el campeón del año pasado 1 a 0. 3 a 0 fue el triunfo de Náutico Coaj ante el deportivo San Alejo en condición de visitante. Y Malvinas, en choque de líderes, goleó a Celaya 6 a 2. En la zona permanencia, Zonra venció a Unión 2 a 1. Derqui, como local, perdió frente a Don Torcuato 3 a 1. Villarosa fue goleado a domicilio cayendo 8 a 2 ante José C. Paz. Y la única victoria pilarense en esta zona fue la de Manzanares, que doblegó a América por 4 goles a 2. ¿Cómo está en la tabla de la primera A? En la zona campeonato manda Malvinas con puntaje ideal. Tras 3 fechas tiene 9 puntos. Deportivo metalúrgico 7, Celaya 6, Acoaj y la Sonia 4. La fraternidad 3, Atlético Perú 1. Y cierra San Alejo sin haber conseguido puntos hasta el momento. En la zona permanencia, Torcuato, Manzanares y Sombra tienen 6 puntos. José C. Paz, Unión de Dervicio y Derqui 4. América de José C. Paz tiene 2 unidades. Y el último es Villarosa con 1 punto hasta este momento. Vamos a la primera B. A donde recordamos la competencia, está dividida en 3 escalones. En la zona campeonato, Monterrey le ganó 3 a 0 al equipo de Unión Ferroviaria. Bajo San Isidro de visitante doblegó a los altos 5 a 2. Y Falucho, otro de los debutantes, triunfó ante la nueva por 3 a 2. En la zona clasificación, 1. Se dio la victoria de Granbur 1 a 0 sobre el tablón. Casa y Pesca superó a Villajuana 4 a 1. Y Real Metalúrgico no tuvo miramientos. Y goleó a Capitán de Aguilar por 6 a 0. Finalmente en la zona clasificación, 2. Atlético y Escobar Fútbol Club. En Escobar empataron 0 a 0. Buena victoria de Abrojal que de visitante le ganó a la colectividad boliviana de Escobar 3 a 2. En tanto que Flecha Azul también consiguió un interesante triunfo 5 a 3 sobre el equipo de Mateu. Así las cosas, en la zona campeonato, manda Monterrey con 6 puntos en 2 fechas. Bajo San Isidro, La Nueva y Falucho tienen 3. Lo mismo que Unión Ferroviaria y Los Altos no tiene unidades. En la zona clasificación, 1. Real Metalúrgico y Casa y Pesca suman 6 unidades. El Tablón y Granbur 3. Villajuana y Capitán de Aguilar todavía no consiguieron puntos. Y finalmente en la zona clasificación, 2. Hay 3 equipos con 4 unidades. Flecha Azul, Abrojal y Atlético y Escobar. Con 2, producto de un par de empates, aparece Atlético. 1 para Mateu y 100 puntos. Hasta este momento el conjunto de la colectividad boliviana de Escobar. ¡Gracias!